Lanzas, música, gastronomía, artesanía en Bia Guaraní e historia fueron los instrumentos con los que desembarcó esta nueva edición del programa Cultura y Movimiento en el Instituto Secundario Universo del barrio San Lorenzo de Posadas. Con el saludo del Secretario de Estado de Cultura de la Provincia, José Lollos, inició este jueves por la mañana una nueva edición de este programa Cultura y Movimiento bajo la dirección de la Subsecretaria de Cultura, Amira Rojas, y con el apoyo logístico del equipo de Subsecretario de Relaciones Públicas e Institucionales, Ernesto Lozina, la propuesta llega a las escuelas públicas de gestión privada con el permanente objetivo de valorar y resignificar la identidad misionera. A las 10 de la mañana, 17 minutos, ya tenemos a nuestro primer entrevistado. Lo conocí a partir de, bueno, estoy grabando los spots de Misiones al Mercosur, en una de las grillas, estaba él, lo busqué en internet, encontré un programa que hace creo que su sobrino, que es Matías Hacer, el programa se llama Latidos de mi Tierra, un programa que recomiendo, está en YouTube con un recorrido por grandes músicos populares de la zona centro y norte de la provincia, figuras muy importantes y con muy buenas entrevistas, ahí estaba Jorge Chamamé Hacer, y hace rato queríamos charlar con él, queríamos compartir un rato en la mañana de provincia, para que nos cuente sobre su música, sobre su vida, sus cosas, así que los saludo. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días aquí desde Cultura en Movimiento, desde Radio Provincia, Café Azar te saluda. Buen día, Café Azar, buen día, audiencia de la radio, y bueno, muy atento ya desde temprano para atenderlos a ustedes que habíamos quedado en que me iban a hacer una nota, Bueno, yo me caracterizo por la puntualidad siempre, que para mí es una regla de oro, digamos, entonces quiero dejarle un saludo a toda la audiencia, y un gran abrazo a ustedes que hacen el programa, a los chicos de Cultura en Movimiento, que siempre con muy especial trato me atienden, digamos. Jorge, ¿cómo comenzó tu pasión por la música? Porque además, no solo tocas la verdulera, sino que también tocas otros instrumentos más, digamos, tenés como, sos como un multi-instrumentista, por decirlo así, pero ¿cómo comenzó el interés por la música? Bueno, nosotros venimos de una familia ya que todos tocan música, digamos, la familia Azar, nuestro padre Arturo Azar tocaba bandoneón, y ese es el instrumento que yo más pulso, digamos, el bandoneón va en primer lugar cuando se habla de mí, después viene la guitarra, y más, en menos grado, digamos, es la verdulera. Mira. Y la verdulera que usted va a ver ahí, que es un instrumento que le compré a un señor que trajo de Suiza, eran cuando recién tenía unos pocos días la verdulera, cuando Matías me hizo alguna vez un, también un reportaje así en mi casa, y bueno, él, no es cierto, pulsamos ahí. Sí, claro. Un poquito de ese instrumentito, pero mi fuerte siempre fue el bandoneón. El bandoneón. Esto vino, por un lado, en la familia, pero por otro lado, ¿usted escuchaba otros artistas que tocaban el bandoneón, que le gustaban? Y bueno, yo tengo, mi padrino musical es el señor Juan Carlos Barro, de Posada, y yo tuve la suerte, porque, como digo siempre, tengo así una iluminación especial, algo que me lleva sin querer siempre con personas que son muy especiales, como fue Don Isaaco Avibol, al que conocí personalmente, y me dio muchos consejos. Fui amigo de Julio Lorman, y últimamente con, justo antes de la pandemia, estuve por corriente, digamos, con el señor Raúl Ramírez, que es el actual director del Cuarteto Santa Ana, y bueno, yo pienso que cuando uno se junta con personas de mayor sabiduría, es cuando uno adquiere conocimiento, digamos, siempre dándose con otro artista que son, digamos, más estudiados en cada instrumento, digamos, que ejecutan, uno también se va perfeccionando, saca las cosas buenas de cada uno un poco, ¿sí? Sí. Yo tuve la suerte de hablar mucho con Don Isaaco, y para mí es un ser único, o sea, no hay otra persona de esa calidad de persona, digamos, para mí. Bien. Sí. Jorge, ¿usted de dónde es? ¿Cuál es? ¿Dónde nació? ¿Digamos por dónde vivió? Porque sé que anduvo por varios lados del país también. Sí. Sí. Yo le cuento. Yo nací en un pueblito muy... en una colonia que se llama San Alberto Magno, de Puerto Rico. Ajá. Sí. Y bueno, al adquirir un día a mi padre, por un tema de un accidente, adquirió un aserradero acá, en Ruiz de Montoya. Entonces, cuando tenía, yo había nacido recién en esa época, tenía un año, él adquirió al pionero de acá, un aserradero, que es el lugar donde hoy usted está llamando, digamos, a Ruiz de Montoya, y desde ahí vivo en esta localidad. Viví un tiempito también en Capiobí, donde vendí mi casa a un señor de apellido Vinter, y bueno, y de ahí vine acá a hacerme cargo de las cosas, porque el papá de Matías, Matías Hasser, mi hermano Ernesto, que tocaba muy bien el Bando Neón, él me vendió un aserradero después acá, que había, que no es cierto, nuestro viejo nos había pasado a nosotros, o sea, a él, y él me vendió a mí. Bien. Entonces, desde los años 83, más o menos, yo le adquirí el aserradero acá primeramente, y después también avancé en otros negocios ya, teniendo más ingresos, y adquirí la propiedad acá, que fuera de mis padres, ¿sí? Bien. Pero estuvo también en Buenos Aires, también, ¿no? Sí, o sea, yo me diplomé en el Instituto Línea Cuchilla, y al toque me dieron trabajo, eso yo le cuento un poquito de mi historia. En el año 79, en el 78 me recibí. En el 79 tuve por un sorteo alto que ingresar en la Marina. Ajá. Bueno, en la Marina yo fui trasladado a la base de Punta Indio a hacer la instrucción militar, y de ahí me pasaron a la provincia de Chubut, en el apostadero naval Golfo Nuevo. Estuve ahí apostado, amarrando los buques de guerra, digamos, de la Armada Nacional, porque en aquel tiempo estaba el conflicto de la isla Pícton Nueva, el canal de Beagle. Claro. Estaba ya el inicio, ya se hacía una planificación, digamos, para tomar las Malvinas. Por eso yo a veces no estoy de acuerdo con lo que algunas personas dicen, porque se dice que se tomó así rápido la decisión de tomar las islas y no es así. O sea, por lo menos yo que viví el momento, yo estuve con los buzos tácticos de Mar del Plata, que también tienen una denominación que le dicen los lagartos a ellos. Con eso yo estuve, y son muy rigurosos, y ellos en ese tiempo ya hacían la planificación para el estudio de la plataforma submarina para ya tomar las islas, en aquel tiempo. Mire usted. ¿Eso estuvo en la época del conflicto con Inglaterra, estuvo ahí o ya volvió para Misiones? No, no, ahí estuve de vuelta acá, pero siempre atento a serle amado, digamos. Claro, claro, claro. Como reserva, ¿no? Sí, sí. Porque vio que cuando usted está allá, sale como apto, todo instruido, digamos, y ahí faltaban días nomás para que se me llame, inclusive hacia el conflicto de vuelta. De ahí lo que la vez pasada fui invitado en la Universidad de Posada, hace ya casi dos años esto, cuando vino el general Balsa, y bueno, estuvimos compartiendo ahí con él una noche, que también tenía muy linda música, que realmente felicito a don Daniel Fiorino, su gente estuvo ahí, animando en la universidad, y bueno, yo estaba invitado ahí por gente que me conoce, que me reconocen como casi un veterano de guerra, pero yo no estoy, digamos, reconocido. Ese es el tema. Jorge, en todo este itinerario, en todo este trayecto, ¿usted siempre llevó la música o dejó en ese momento la música? No, usted sabe que me queda, lástima que no sé cómo podría ser eso. Yo tengo música de aquella época, casi refilando la toma de las Malvinas, de los soldados correntinos que cantaban temas, tengo en cassette, pero habría que buscar mucho para, no es cierto, sacar una grabación de eso, pero yo tengo de esa época grabaciones en cassette. Mire usted, de soldados correntinos tocando música. Que estaban, porque yo, hay que tener en cuenta, Café, que yo tengo muchos compañeros que perdieron su vida ahí en el conflicto, que después sí participaron del conflicto porque eran una clase menor, digamos, que son los que estaban ya adentro cuando se armó la guerra, y bueno, esos son los que participaron realmente en las islas, y algunos están fallecidos de mis amigos, también del crucero general Belgrano, que yo tenía amistad con muchos, porque usted sabe que yo amarraba todos los buques de guerra. Claro, claro. Jorge... Era mi trabajo, inclusive yo me admiro de que un muchacho como yo, que se recibió en otra materia, digamos, pueda hacer esa clase de ejercicio, porque a nosotros, en mi caso, por ejemplo, me llevó un oficial, una vez me explicó todo el procedimiento, y me puso a cargo del amarrado de los buques, y yo dirigía, porque era el mayor, el que tenía la matrícula más baja tenía el mando, y yo funcionaba casi como un oficial para los demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo me iba con mis muchachos, con la combi que tenía un chofer, nosotros recibíamos de la ordenanza así una... venía con un papel, nos decía a tal hora tiene que estar en el móvil, y yo me iba con mis muchachos y amarraba los buques. O sea, ya no iba ni siquiera un oficial para eso. Claro, claro. Jorge, una vez de vuelta aquí, y digamos con la música, ¿formó grupos o siempre tocó solista, acompañado por músicos, digamos, que estaban en el momento cuando usted tocaba? Bueno, yo cuando volví, fue la época más brillante, digamos, porque en el 76 el conservatorio Pérez, después de mucha investigación, nos trajo un bandoneón cero kilómetros del Japón, que fue mi segundo bandoneón, que hace poco fue vendido, estaba acá en la zona de Estefueli. Entonces, usted sabe que yo empecé a tocar con un grupo, primero que se llamaba Solar, de acá de Ruiz, que fue mi inicio antes de la Colimba, y después cuando volví fue el momento más brillante de mi trayectoria, que, o sea, hablando de brillantez en la cantidad que tocaba. Claro, 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 en las fechas que tenían. Todos los fines de semana tocábamos, y sabe café, yo le quiero explicar unas cosas ahí, eso tiene mucho que ver cuando el país está bien. Yo siempre pienso en los grandes maestros como Cocomarola, y saco, que tantos, no es cierto, largaron tantos materiales discográficos, para mí depende cómo está en ese momento el país, digamos. Porque usted sabe que en esa época nosotros adquirimos un Puelly que salía 16 millones, se trajo cero kilómetros nuevos de fábrica, fabricado en Japón. Alguna vez, si pesco una fotografía, le voy a enviar. Por favor, qué lindo. Y usted sabe que venían gente de todos lados de la provincia queriendo conocer nuestros Fuelly, porque usted sabe que adquirir un Bandoneón no es fácil. Fíjese que el que yo tengo, que tiene casi 100 años, casi, este Fuelly, está muy alto evaluado en este momento. Claro, claro, claro. Cualquier acordeón hoy en día vale una fortuna, y no está accesible para el normal de la población, digamos, que uno quisiera que haya mucho más gente que pulse un instrumento de eso, digamos. Jorge, entonces, ¿Se armó Solar, se fue a la Colimba, volvió, siguió tocando con Solar? No, Musical Esperanza de Capiobí. Musical Esperanza de Capiobí, ahí. Sí, ahí yo tenía ya mi casa de joven, porque nosotros somos de una familia que que realmente tuvimos siempre buen, estuvimos muy bien económicamente. Cada uno de los hijos recibió una casa. Yo tenía mi casa sobre la ruta, casi como está hoy en día. Hace poco le revocaron a mi casa, porque mi casa era de ladrillo a la vista, ¿sabes? Claro. Y bueno, está ahí un día, le voy a enviar una foto. Bien. Bueno, a esa persona le vendí también mi tercero a la Unión hace unos años, porque tenemos una amistad de vida acá. Este señor le vendió la empresa de colectivo a Masurex de Puerto Rico y me adquirió mi casa, digamos. Ah. Y después Masurex fue a lo que es hoy la empresa A del Valle y después Misiones, empresa Misiones. Claro. Jorge... Que está acá con las líneas locales, nuestro pueblo existe. Claro. Y... Jorge... En esa época tocaba... En esa época tocaba con Musical Esperanza de Capiobí. Musical Esperanza. Sí. Y ahí era repertorio cervecero, chamamesero... Sí, exactamente, exactamente. Sí, exactamente, pero siempre ya había una preferencia por mí porque yo era bastante chamamecero, ¿sí? Claro. De ahí que viene mi apodo, ¿sí? Claro. Ah, viene ahí, de ahí. Y ahora, ¿cómo está tocando, Jorge? Y bueno, yo estoy creo que con la persona que, que no sé si le pasa a ese, estoy muerto yo porque es un primo mío que es Molina, Bebito Molina. Ajá. Que es una excelente guitarra de la provincia de Misiones. Y en arpa, me acompaña, digamos, en guitarra ambos, el señor Eleuterio Martínez, pero nosotros también, al mismo tiempo, le acompañamos a él en guitarra y él ejecuta el arpa. Bien, bien ahí. Bien, o sea, como una propuesta donde está el bandoneón, pero también está el arpa y la guitarra, que son instrumentos de la región, ¿no? Exactamente, y cuando se trata del arpa se toca bastante polca, ¿vio? Claro, claro. En cambio, yo no soy polquero. Yo toco uno a dos polcas, toco unos chamamés brasileños, porque hace poco estuve en la ciudad de Porto Alegre, en el municipio de San Grilá, allá en Capão da Canoa, y bueno, siempre estoy invitado a lugares así, porque usted sabe que Brasil tuvo una pérdida muy importante, según ellos, en la cultura. Claro. Entonces ellos me piden a mí, como referente, digamos, chamamesero, que otra vez vuelva allá un poco y le refresque, pero yo también trato de traer las músicas de él y obvio que estudió los cuantos valerones. Jorge, usted nos mandó un video con un tema, ¿qué tema es el que nos mandó? El videíto comienza con un tema, a ver un poco, a la altura de la granilla, que lo hacen muy bien los Menchel Chamamé, que Horacio ahí es mi amigo también, él tiene un recitado ese tema en realidad. Y después está enganchado con uno que se llama, creo que es Faustino Lescano el tema, tendría que escuchar un poco y me doy cuenta, creo que es Faustino Lescano. Bien. Bueno, Jorge, la verdad que fue un gusto haber charlado con usted, queríamos conocerlo, queríamos conocer su obra y nos parece importante esto de que los músicos que trabajan en gran parte del territorio misionero sean también reconocidos y visibilizados, que se los pueda escuchar, que puedan escuchar su palabra, sus historias, su forma de tocar. Así que le agradezco muchísimo por esta entrevista. Bueno, yo también le agradezco mucho. Ahí le conté una partecita, digamos, porque después que yo comienzo con mi propio nombre tuve muchas ofertas del exterior, digamos, para estar no solamente en el exterior, sino como es acá también con conjuntos bandas musicales del Paraguay, del Brasil. Y bueno, pero yo siempre queriendo mantener mi propio apellido, mi nombre, tener un celo a eso de la familia, de estar siempre con el nombre propio. Y bueno, me quedé con esto que estoy haciendo, que es Jorge Chamamé Hazel y su conjunto, digamos. Jorge, le propongo algo. Cuando usted venga a Posadas, cuando tenga que venir por cualquier motivo, si viene un sábado a la mañana, está acá invitado al estudio para venir, charlar y tocar. ¿Le parece? Sí, cómo no. Yo le agradezco mucho. Yo suelo alojarme ahí por la avenida Bustamante, casi la valle. Ajá. Y bueno, el otro día le decía a Melisa que si estoy por allá y ustedes realmente me quisieran tener ahí por la radio, no tengo ningún problema para llegarme ahí y pasar el programa con ustedes. Perfecto, nos encantaría, Jorge. Yo tengo siempre mis puntos, digamos, de alojamiento en todas las ciudades porque realmente a la música me hice más conocido que con la madera, digamos. Claro, claro, porque usted está bien trabajado en madera. Que también hice muchos lindos trabajitos, digamos, en madera para que fueron a distintas exposiciones en otros países, a cesanía, porque mi rubro, digamos, yo fabricaba muchas cosas, colmena de abeja, de todo un poco, cosas de tornería en madera también. O sea, de todo. Un artista completo. Claro, fuera del aserradero que hoy en día ya tengo unos cuantos años estoy inactivo de esa actividad, digamos. Claro. Estoy ahora en un momento así de reinventarme, digamos, que ya estoy ya en marcha, digamos, pero en otros rubros, porque tuve también, como toda persona, digamos, un momento medio difícil me tocó y bueno, usted sabe con la pandemia y todas las cosas que yo había tenido un accidente muy importante, que caí de una altura de tres pisos. Opa. Sí. Y salvé mi vida milagrosamente. Bueno, hay que agradecer eso entonces, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí está un poco el tema que estoy con bastante problema de salud, pero estoy siempre preparándome para llevar bien el resto de mis días, digamos. Yo creo que las personas tenemos que siempre enfocarnos y para desarrollarnos en nuestra trayectoria, que es lo único que podemos hacer, es vivirlo a mejor manera acá. Y bueno, muchas veces en estos días uno anda casi por fe, digamos. Está bien. La fe de las personas es muy importante porque usted sabe que hay que tener fe para ver. Así es, la fe no suele fallar, dice un músico brasilero. Gracias Jorge, un abrazo grande. Gracias a usted de café, Dios le bendiga mucho. Y un saludo a la audiencia y bueno, a mi sobrino que es bastante reconocido. Ellos me están en este momento queriendo contratar para la fiesta del turismo rural. Bien. Que posiblemente esté ahí el otro domingo más o menos a las 16 horas en Capiobí, entonces con mi conjunto, ¿sí? Muchas gracias Jorge, un abrazo grande y un gusto haber charlado con usted. Está muy amable, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Jorge Chamamé Hacer, uno de los grandes músicos que tiene la provincia de Misiones en Ruiz de Montoya. Él, bueno, además artista, un artista conceptual, digo en este sentido, que también trabaja en madera. La visión del mundo, lo que nos comentaba recién los que charlaba, su historia, queríamos tenerlo aquí en este programa.